Al tiempo que se incrementa a diario el número de pacientes pediátricos con síntomas de dengue en las emergencias, muchos de ellos provenientes del Santo Domingo Norte, también aumentan las quejas de las madres de los afectados debido a una supuesta lentitud para recibir atención médica. Rosalina Lora nos amplía en directo desde el Hospital Pediátrico Hugo Mendoza. Rosalina. Gracias, buenas tardes. Así es, hasta cinco horas aseguran deben esperar los pacientes que acuden a las emergencias a los distintos hospitales con síntomas sospechosos de dengue. Yo vine a las cinco de la mañana y ahora fue que yo salí. Son como las once no, ¿verdad? Se tardan mucho ellos, yo no sé si es por la cantidad de gente que viene, muchos niños ya entran. Tanto en el Hospital Pediátrico Robert Reed Cabral y el Hugo Mendoza, las madres expresaron su preocupación de que sus hijos son despachados a sus casas, pese a tener las analíticas que indican que tienen el virus. Ellos me dicen que no, que me vaya para la casa, que le dé pedialitis, que le dé acetaminofén, eso, pero que no me lo van a internar. ¿Qué están esperando? ¿Que se me muera el niño o que me le dé, que comience a sangrar? Hay un caso de una señora que vino de la Romana con sus dos niñas y la abuela, y trajeron analística de dengue. Esas personas que vienen de tan lejos deben priorizarlas, atenderlas primero. En el Hospital Pediátrico Robert Reed Cabral hay 50 pacientes ingresados con dengue. De estos, un niño se encuentra en la unidad de cuidados intensivos tras presentar síntomas graves del virus, mientras que otros siete están en condiciones de cuidado. Son niños que tienen signo de alarma, que se les ha presentado otra sintomatología, además de la fiebre, como pudiera ser dolor abdominal, náuseas, vómito, anorexia, y a esos niños entonces se les pone una mayor atención. De los 90 pacientes que habían ingresado en el Hugo Mendoza, 12 recibieron el alta médica, por lo que quedan 78 pacientes ingresados. Dos de estos están en la unidad de cuidados intensivos en estado delicado. La directora del Robert Reed informó que el centro cuenta con 12 camas disponibles para atender a los pacientes con dengue. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno contigo al estudio.